Vamos a ir a cenar ya con Rosita, ya es la hora de la tarde, la hora de la cena. ¿Se quiere sentar por aquí y yo le voy a traer la cena? No. Sí, allá están ahora. Hoy sí, aquí está fresco Rosita para que usted pueda comer aquí. Sí. Si usted quiere, si quiere me puede esperar o quiere ir. ¿De aquel lado? Vamos. La pobreza nos tira. Bueno. ¿Qué noticia la que me está dando? Ya vendió todos los fósforos. Ya, lo dulce casi la mitad, ya casi poquito me queda. ¡Ah, qué bueno! ¿Y va a volver a comprar o qué? Sí, voy a volver a comprar aquí. ¿Qué noticia la que me ha dado? Bueno, gracias a la señora Magdalena Rodríguez por esta cena. Ya lo dulce, ya lo tengo poquito. ¿Poquita? Sí. Bueno, queridos suscriptores, me está diciendo Rosita que ya vendió casi toda la mercadería. Así que ella va a volver a comprar de nuevo lo que vaya vendiendo. Entonces, aquí se va a quedar Rosita, aquí va a comer, aquí se sentó ya. Bendiciones a todos los escritores. De la señora Magdalena Rodríguez. Y también me alegro, me alegro que Rosita le esté encontrando rumbo al negocio. Pues la noticia que ella me ha dado ahora es que, gracias al apoyo que le está brindando la señora, su escritora, Rosita va a seguir adelante. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!